Homenaje al gran Marcelo El fascismo en Bolivia ya por fin ha terminado El ejército del pueblo se aprestó pues a luchar Ni gobiernos militares ni sus fuerzas mercenarias Derrocaron a este pueblo que se quiso liberar Ni gobiernos militares ni sus fuerzas mercenarias Derrocaron a este pueblo que se quiso liberar Si el gran Marcelo ha muerto vive en nuestros corazones Muchos como él van naciendo muchos otros huirán Y el imperialismo y antica interviene en nuestro pueblo Pronto será aniquilado para nunca más volver Y el imperialismo y antica interviene en nuestro pueblo Pronto será aniquilado para nunca más volver En Bolivia hoy se vive el recuerdo de Marcelo Su coraje y su lucha nunca, nunca morirán Su imagen y talento está escrito en la historia Y su muerte el gran pueblo pronto, pronto cruzcará Su imagen y talento está escrito en la historia Y su muerte el gran pueblo pronto, pronto cruzcará Sonistas hoy señores llevo sangre proletaria Mi deber es el de luchar y luchar hasta morir Hasta ver aniquilado al imperialismo y antica interviene Y también a sus lacayos que nos quieren gobernar Hasta ver aniquilado al imperialismo y antica interviene Y también a sus lacayos que nos quieren gobernar Hasta ver aniquilado al imperialismo y antica interviene Y también a sus lacayos que nos quieren gobernar Hasta ver aniquilado al imperialismo y antica interviene Y también a sus lacayos que nos quieren gobernar Av Pix